Manga, transportes, los cuatro lados de un barco son babor, estribor, popa y... Poa. Proa. Berenice, cómics, los llamados tres caballeros son el pato Donald, Pepe Carioca y Pancho... Villa. Pistolas. Berenice, Pancho Villa, compañero de Pepe Carioca y el pato Donald. Tal vez. La historia no es lo tuyo, ¿verdad, Berenice? No, de hecho no. Perfecto. Berenice, profesiones, ingeniero especializado en topografía. Escritor. ¡Topógrafo!